El Ministerio de Salud informó que hasta el martes 16 de noviembre, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 21.186.735 personas. En tanto, el número de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 16.662.483. Hasta el momento, Perú ha recibido más de 21 millones de vacunas de Sinopharm, más de 22 millones de Pfizer y más de 3 millones de la vacuna de AstraZeneca. Todas estas se aplican según la programación por grupo etario establecida por el gobierno tras vacunar con prioridad al personal de salud, adulto mayor y miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y bomberos. Tanto la vacuna Sinopharm como la Pfizer y la AstraZeneca deben aplicarse en dos dosis para inmunizar a una persona contra el COVID-19. El proceso de vacunación en el Perú comenzó el martes 9 de febrero en los principales centros de salud en Lima y Callao. Una herramienta digital implementada por el MINSA permite acceder a la información del avance de la vacunación y revisar el número de personas vacunadas con ambas dosis o con una sola. Actualmente, se viene vacunando a la población a partir de los 12 años a más en Lima, Callao y algunas regiones. Las personas de tercera edad que no pueden desplazarse hasta sus centros de inmunización tienen como opción llamar a la línea 113 para que una brigada acuda a su vivienda y le apliquen las dos dosis.